¡Ecuador! Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón Todo un pueblo está esperando tu color, querida tu consagración ¡Ecuador! Ecuador siento el latido, latido de tu corazón Todos ansiamos la gloria, vamos adelante Sabemos que es un equipo con bastante experiencia, jugadores que juegan en Europa jugadores que se han consolidado aquí en sus equipos pero vamos paso a paso, vamos con mucha humildad a tratar de hacer las cosas Este balón, la unión que tenemos, jugadores buenos técnicamente, también rápidos entonces tratamos de aprovechar nuestras virtudes para conseguir buenos resultados Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, selecciones complicadas que ya hemos enfrentado en cierto momento pero vamos convencidos de que nosotros tenemos tiempo de nuestro rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video